¡Suscríbete al canal! Hola Israel, ¿cómo estás? Bien, aquí viniendo a trabajar un poquito, matando el rato. Sí, ¿no? ¿Para qué? Acá, ahora, ¿qué vamos a cocinar? Vamos a cocinar un cevichito de pollo. Oriental, exactamente, con unas papitas doradas y además un ensaladita de quinoa y hierbas. Ahí está. Está riquísimo. ¿Sabes preparar la quinoa? Por supuesto. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Bueno, vamos comenzando. Primero, ¿qué hacemos primero? Bueno, las papitas y yo me encargo de la quinoa. Ya, che. Vamos a lavar las papitas. Primero, ¿tú vas a lavarlas también? No, no voy a lavar. Voy a buscar una olla. ¿Las pongo acá nomás o busco una ollita más pequeña? No, yo pienso que ahí es suficiente. Y piense que la quinoa también aumenta. Infla, sí es. Lo que voy a hacer es quitar toda la tierrita de estas papitas. ¿Sabes? Curiosamente, cuando veo estas papitas, antes estas papitas las tiraban. ¿Ah, sí? Y las quería, ¿sí? Hasta que con la gastronomía, o sea, con el desarrollo de la cocina y todo esto, se volvieron algo más, digamos... Gourmet. Gourmet. Y así ha pasado con muchos productos. Bueno, voy a llenar un poquito de agua esto para... ¿Y esas papitas, ¿dónde las venden? ¿En todos los mercados? Sí, o sea, en los mercados generalmente no. Hay proveedores que tienen. O en todo caso, si ustedes quieren comprarla, esta concretamente, hay que pedirla. Pero pueden pedir papa, cóctel, que eso sí, en todos lados vienen. Sí, porque hoy en día voy a alguna parte, me ofrecen como 10 tipos de papas y la verdad es que no entiendo cuál es para qué cosa, ¿no? Es que también tenemos mucha variedad de papas, ¿sabes? Bueno, ya tenemos aquí. Y a estas papas les vamos a hacer una doble cocción. Primero, coserlas. No creo que tarde mucho en coserse. Encendemos. Qué buena es esta cantante, me gusta. Sí, me encanta. Muy buena, venegas. Muy buena. Ya, ya tenemos acá. Ahora vamos a hacer, ¿qué te parece? Mira, parte de este cevichito de pollo que vamos a hacer es un poco oriental porque vamos a emplear pimienta china. ¿Ya? Y para ello necesitamos un juguito de limón. ¿Qué te parece si vas exprimiendo un poquito de jugo de limón y la pimienta china creo que la tenemos por acá? Sí. ¿Cuántos limones serán más o menos? ¿Cuatro? ¿Cinco? Cuatro. Cuatro. Trece de cinco, cinco mejor. La pimienta china no es lo mismo que la canela china. O sea, hay gente que puede oler, o sea, puede sentir el olor parecido, pero es distinto. La pimienta china es como un más complejo porque tiene como un toque así a vainilla, sal, un poco de canela china, digamos. O sea, tiene varias cositas. En cambio, la canela china es simplemente canela china. Esto para los chicharrones va como anillo al dedo. Ya, mientras vas haciendo eso, voy a sacar el pollo. Bueno, Israel, mientras que tú sacas el pollo, vamos a hablar un poquito de la quinoa. Hoy día yo he elegido la quinoa sobre todo porque es un cereal que a veces los peruanos no le damos tanta bola, ¿no? Lo tenemos ahí en el mercado y no lo compramos. Entonces, ¿qué propiedad tiene la quinoa? Tiene propiedades cicatrizantes, antiinflamatorias y además es muy bueno para los niños ya que favorece el desarrollo de las células cerebrales y también ayuda al aprendizaje y la memoria. Además de eso, que al no contener gluten, es una muy buena fuente de carbohidratos para aquellas personas que sufren de celiaquismo. ¿De qué? Son celíacos que son intolerantes al gluten, etc. Pensaba que me estabas insultando. No, no te estoy insultando. Espero fuera, si hace falta. Así es. Además de eso, que cuando compramos tal vez la quinoa bastante artesanal, es importante quitarle la saponina, que es esa espuma, ¿no? Que tiene, entonces hay que lavarla bien y sacársela. Cuando compremos la quinoa, sobre todo en el mercado a granel, siempre es bueno pasarlo un poco por agua para quitarle... Ella le llama saponina y yo así a lo calle le llamo polvito o suciedad. Además de eso, que la quinoa se la están llevando sobre todo al exterior por su gran contenido de proteínas y aminoácidos que ayudan sobre todo a la musculatura, a crear, a formar partes del cuerpo, ¿no? Las proteínas son los bloquecitos que construyen nuestro cuerpo. Siempre es muy importante. Punch, punch, punch. Así es. Si todos queremos, si queremos estar como Julito, ya sabe, comer harta quinoa. Así es. Algo iba a comentar también de la quinoa. Generalmente somos productores de quinoa, pero no se sabe mucho el problema acá y que hay gente que no sabe cómo cocerla. Es súper fácil y sencillo. Agua fría y quinoa adentro. Listo. Yo lo como en el desayuno. ¿Con leche? Con la ensalada de frutas. Le pongo un poco. Yo pensaba que iba a ser un poco más tradicional, ¿no? O sea, yo, en mi casa, por ejemplo, en vez de ponerlo con agua, primero con agua y luego se cuela y luego se mezcla con un poco de leche, ¿no? Y ahí se pone azúcar y todo. Bueno, yo tengo aquí el pollo. Lo estoy, estaba viendo cómo estaba limpio. Ya, es medio pollo que he hecho, pero no lo voy a deshuesar. ¿Se acuerdan que preparamos el chicharrón de pato? Pues algo parecido, ¿ya? No lo voy a deshuesar porque yo quiero aprovechar la misma grasita del pollo para que se vaya cociendo. ¿Suficiente limón o más? No, suficiente. Entonces, acá hay cinco limones. Ya, ahí lo dejamos entonces. Y esto lo vamos a cortar. Perfecto. Y lo que quiero es trocearlo, machetito, no tengo... Bueno, y siguiendo hablando de la quinoa, ¿no? Es increíble cómo la tenemos a la mano y sin embargo el costo se ha vuelto un poquito elevado, bueno, elevado en realidad. Lo que pasa es que lo pagan más fuera que aquí. Exacto, o sea, lo andan, se va al extranjero la mayoría y es por ello que debemos aprender a querer nuestros productos peruanos y a sacarle provecho, ¿no? Exacto. Eso es muy importante. Por eso hay que aprovechar. Muchas veces uno no se da cuenta lo que tiene en casa, ¿no? Sí es. Ya, bueno, miren, acá le estoy retirando, lo que sí que he retirado es algunos huesos y la rabadilla que sí ya sería demasiada grasa. Y aquí voy a trocear todo esto, ¿ya? A ver, voy a separar. Perfecto. Así, a los mismos trozos. ¿Y por qué lo hago con hueso? ¿Por qué lo hacemos con hueso? ¿Para mantener estructura? No sé. ¿Por qué lo haces con hueso? ¿Para el sabor? No. ¿Para qué lo haces con hueso? Lo hago con hueso para que no quede muy seco. Ah, mira tú. Y va a mantenerse más jugosito. Y además, no es rico cuando aquello que te peleas mano a mano con el pollito ahí chupando el huesito, todo, ¿no? Así. Ahí está. Bueno, como siempre digo, traten de sacarle siempre la piel al pollo. No, pues. Ya que ahí está toda la grasa. Lo que pasa es que si le sacamos la piel al pollo acá no se va. La gracia en este plato está ahí que se cueza en su propia grasa. Bueno, señora, señor, el que tenga el colesterol alto o sufra de tal vez un sobrepeso, trate después de quitarle la grasita al pollo, entonces. Siempre hay que tratar de ir por lo más magro, si es posible. Ya. Es válido. Válido. Bueno, tenemos acá... ¿Me pasas el comino, por fa? Un poco así de sal. A ver, la pimienta negra está por aquí. Un poco de aceite, pero muy poquito. Y es lo único que vamos a echar de aceite. Movemos con la mano. Ah, no, pero a ti te gusta, pues. Yo sé que a ti te gusta ensuciarte ahí, para que... Mézclalo bien ahí. Ok. La masajista, ¿verdad? Exacto. Ahí. Ahora un poco de comino. ¿Y cómo puede llamarse ceviche de pollo si está cocido? O sea, ahora lo han decidido... No, porque lleva limón. Ah, solo porque lleva limón. Es igual que el ceviche de pollo, el ceviche de pato, porque lleva un poco de limón. Ahí ya. ¿Ya está bien masajeado? Está masajeado, está feliz. Ya, está feliz. Es un pollo feliz. Vamos a coger una sartén. A ver, yo creo que ahí está. A ver qué cantidad hay. Sí, suficiente, sí. Ya, lo mueves bien. A ver. No, falta sal. Falta masaje. Sí. Tiene que estar saladito. Para hacer este plato hay que masajearlo bien. Y... Miren, y quizás está un poco mal, pero... Para encontrar el punto, lo mejor y lo correcto es pasar un poquito por esto y probar en la punta de la lengua. ¿Para qué? Porque de esa manera vamos a encontrar si está en el punto de sal adecuado, condimentadito y todo lo demás. Prueba a ver. Abre la boca. No, gracias. Pero para que pruebes, pues. No, gracias, Israel. Yo sé que vas a ver rico. Siempre sale todo rico de tus manos. Ya. Ah, bueno. Me empiezas a caer bien. Muy bien. Bueno. A ver. Calentamos la sartén. Lo dejamos esto ahí. Esto lo guardamos. Tenemos ahí el limón. Ya. Esto está hirviendo. Israel, ¿cuántos vasos de agua has tomado hoy día? ¿De agua? De agua. Pues la verdad que no he tomado. De agua, agua no. O sea, agua con gas, una botellita. Ah, ya. Nada más una botellita. Sí. Porque recuerden que en verano hay que hidratarnos. Es importante consumir un litro y medio, dos litros de agua diarios. Y ahora más que todo que estamos en calor. Bueno, en calor, juguito y se va a fermentar. O sea, eso es más rico. Recuerden que un síntoma de deshidratación es el dolor de cabeza. Por eso no esperen a estar deshidratados o con el dolor de cabeza. Ah, de ahí viene la resaca. También no esperen a estar así para tomar líquidos. Tomemos agua durante todo el día. Ya ves. A ver. Mira, ¿ves? Qué bueno tener una nutricionista aquí que comparta todo esto. Vamos a poner tu idón. Mientras va calentando esto, vamos a un corte y volvemos. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. Una foto de carne, una picha en mi pared. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena.